Gracias presidente, gracias vicepresidenta, vicepresidente, miembros del CAL, colegas asambleístas, bienvenidos a Manaví, a todos y cada uno de ustedes, a las organizaciones que están aquí, a la ciudadanía que está conectada. Voy a ser breve, yo creo que la ley, colega legislador Marco Molina, desde ya en el primer debate cuenta con el apoyo, creo que cuenta con el apoyo, pero puede enriquecerse más en virtud de que hay organizaciones que también quieren debatirla con ustedes. Aquí en Manaví está la Asociación Génesis, están aquí presentes, que en el 2018 organizaron una actividad por el alto índice de suicidios que en Manaví nos agobió en el 2018, fuimos la primera provincia en suicidios adolescentes. Se organizó, ahí están los compañeros de Asociación Génesis, que han hecho una tarea importante en la provincia. Organizaron eventos con los colegios para motivar a los jóvenes, encaminarlos por el camino, obviamente sacarlos de este tema, de ese querer arrancarse su propia vida. La salud mental es el equilibrio del ser humano con su entorno físico. Y cuando hay ese desequilibrio es cuando la persona busca alternativas para salir de su entorno físico y entre ellas el suicidio. Yo creo que es importante que este proyecto de ley se enriquezca, el debate enriquece, doctor Marcos Molina. Y si ya se aprobó el informe para primer debate, con cuánta más razón no aprobar el informe para segundo debate. Y hago público ese llamado, doctor, para que se tome en cuenta también la voz de las organizaciones que están acá, que seguramente en base a su experiencia sabrán aportarle más al proyecto de ley. Esto no puede ser, no puede ser bajo ningún motivo que la política en temas de salud mental cambien cuando cambian ministros o cambian gobiernos. Tenemos que entregarle una ley para que venga quien venga y se sienta a trabajar, tenga las herramientas y cumpla con el mandato del ciudadano. Así que ya más adelante en la sesión temática volveremos a intervenir. Pero mientras tanto, este proyecto de ley cuenta con el respaldo y seguramente con el debate enriquecerá mucho más. Mil gracias, buenos días y bienvenidos.